Bueno, ¿ha tenido usted una noche larga de fiesta con la familia? ¿Ha terminado con los amigos? ¿Ha terminado cansado y con alguna copa de más? Ahora, en exclusiva de Naturhaus llega Stuf Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Y empezamos con la primera de las entrevistas del día. Tenemos con nosotros a alguien a quien me ha costado titular porque le he preguntado, ¿cómo te titulo? Y me dice, bueno, pues titúlame como te dé la gana, agricultor, empresario, jubilado. Pero hombre, es alguien que representa a un sector empresarial de este país enormemente importante. Es alguien que sabe muy bien de lo que habla cuando toca los temas de energía, cuando toca los temas de agua. Es alguien con una formación técnica impresionante. Y es alguien que también ha jugado un papel enormemente importante en muchos acontecimientos políticos. Y además de todo eso, es alguien que a mí personalmente me parece que tiene una conversación fascinante. Por la inmensa cultura que tiene y luego hablaremos de ello. Muy buenas noches, don Luis del Rivero. ¿Qué tal está usted? Buenas noches, don Luis del Pino. Muy bien. Estupenda. Don Luis del Rivero ha sido presidente de SACIR, ha sido vicepresidente de Repsol. Es empresario, es agricultor, como él dice. Aunque dice que ahora es más bien jubilado. Pero yo creo que jubilado poco. Don Luis del Rivero es de esas personas que no puede estarse quieta y que siempre está haciendo algo. Y entre otras cosas, siempre está aprendiendo nuevas cosas y aprendiendo cómo decirlas y cómo explicarlas. Y es usted enormemente pedagógico. He estado viendo una conferencia que ha dado recientemente sobre los temas del agua, entre otras cosas. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso porque quería hablar con usted del asunto de la energía. Los españoles estamos en estos momentos en una situación donde vemos que España depende energéticamente de otros países. Tenemos que importar hidrocarburos. La guerra de Ucrania resulta que ha tensionado el mercado. Se nos amenazaba con cortes. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí que percibimos todos que existe como una cierta escasez. Como una cierta precariedad energética en un país que, sin embargo, espero que ahora en la conversación usted nos lo explique, no tendría por qué tener ninguna precariedad energética. Le parece que empecemos viendo cómo es el consumo de energía en España. Hemos preparado un gráfico para ver qué es lo que pasa en un día cualquiera en nuestro país desde el punto de vista energético. Vamos a verlo. Como pueden ver ustedes, esa es la curva de un día cualquiera. En esa curva vemos que el máximo del consumo se produce en torno a las 9 o 10 de la noche. A partir de ahí empieza a caer el consumo, que está muy bajo durante la noche, como es lógico. Luego, a partir de las 6 de la mañana empieza a elevarse y se mantiene en una meseta hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Esa gráfica tiene importancia porque la red eléctrica en sí misma no puede almacenar energía. Al final tenemos unos medios de producción y esos medios de producción tienen que ajustarse a lo que se vaya a consumir. Lo cual quiere decir que durante la noche hay que producir menos, durante el día hay que producir más. Pero en cualquier caso siempre hay que estar dispuestos a poder dar la energía de pico que se necesita. Y para dar esa energía de pico que se necesita, ese máximo que se produce en torno a las 9 de la noche, quiere decir que tienes que tener preparados mecanismos que te permitan generar esa energía en cualquier momento. Aunque solo la vayas a utilizar luego durante un breve periodo de tiempo. ¿España tiene mecanismos suficientes para producir ese máximo de energía que hace falta cada día? Sí, por supuesto lo tiene, básicamente lo tiene encomendado a la entrada de los ciclos combinados de gas y también a las centrales de reversibles turbinando en el momento punta. El problema de esto no es que lo tenga que lo tiene. El problema es que el sistema de tarifar la energía eléctrica en este momento en Europa pues está produciendo unos problemas gravísimos. Porque al ser tarifa marginal el coste de la energía es al precio más caro. Entonces normalmente en estos momentos, como suele ser ciclo combinado el que da este último apoyo, empujón para la punta, pues con unos precios disparatados del gas, pues estamos en unos precios disparatados de la energía y encima estamos sometidos en un mundo de unas cuestiones totalmente imbuidas por la religión climática que nos llevan a una serie de factores que nos están llevando a causar verdaderos problemas en la economía doméstica de los españoles por los tres puntos que yo le voy a decir ahora mismo. El primer punto es que toda la energía de los ciclos combinados se ve sometido a como emite, el ciclo combinado emite CO2, pues se ve sometido a los derechos de emisión de CO2 que ya es una cosa que está influyendo en el precio. Por otro lado, pues en lugar de ser, de alcanzar una tarifa de acuerdo con Europa de tipo, de tipo, de promedio de los diferentes sistemas que entran en producción ese día, pues estamos yendo a unos precios exorbitantes ya de por sí, por ser gas. Y por lo tanto, eso está influyendo en el precio de la cesta de la compra, está influyendo en el IPC y en un sitio y en un país con un sistema de ahorro que es la vivienda y por lo tanto, con la mayoría de las familias hipotecadas, con casas hipotecadas, pues lo que está, el precio que hemos pasado en un año de un Euribor negativo, un Euribor cercano al 4%, pues eso está suponiendo un incremento en este tema, del 55% del coste de las hipotecas, un incremento del 20% de la cesta de la compra y un incremento del 300% de la energía, que están haciendo que el dinero disponible por las familias fuera de estos tres puntos, hipotecas, cesta de la compra y energía, que antes podíamos considerar que era como el 43% de su renta, en este momento solo que era el 15% y eso es una economía de guerra. Vamos a ver un poco cuál es el mix energético que tenemos en estos momentos en España y que explica un poco lo que está diciendo don Luis del Rivero. Vamos a ver un gráfico de tarta donde se muestra cuál es la contribución de cada una de las fuentes de energía a ese consumo global que hacemos los españoles. Como vemos ahí, bueno, pues tenemos muchas fuentes de energía distintas, algunas de ellas son renovables, otras no lo son, algunas de ellas son limpias, otras no lo son. Tenemos entre las que son limpias un tipo de energía que es la energía nuclear, lo pueden ver ustedes ahí en azul oscuro, que representa aproximadamente el 20% de nuestro mix energético actual. Tenemos como renovables pues la solar fotovoltaica, tenemos la hidráulica, tenemos la solar térmica, todas ellas representan una cantidad importante del suministro, pero tienen un problema y es que son, a diferencia de lo que sucede con la energía nuclear, son formas de energía que no están siempre disponibles. Si no hay viento, pues tú no tienes eólica, si no hay sol, pues tú no tienes solar, si resulta que no puedes arrojar agua desde los pantanos, porque hay poca, pues no tienes energía hidráulica. Con lo cual, para compensar esas carencias de suministro por parte de esas energías renovables que son limpias, pero son intermitentes, necesitamos recurrir a eso que se llaman ciclos combinados, don Luis del Rivero, que básicamente consiste en, pues cuando no hay viento, a quemar gas, cuando no hay sol, a quemar gas, cuando no hay agua, a quemar gas. Y entonces nos encontramos con el enorme problema de que el gas es enormemente caro. Y antes ha dicho don Luis del Rivero una cosa, que es que la fijación del precio es marginal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si resulta que en un día determinado, en un momento determinado, hay suficiente energía de la barata, suficiente energía nuclear, hidráulica, solar, eólica, pues entonces el precio puede estar muy bajo. Pero como no haya suficiente suministro y haya que empezar a quemar gas, pues entonces ya ese último tramo, el margen que queda ahí es el que fija el precio de todo. Entonces como el gas está caro por la situación geopolítica, pues resulta que estamos viendo unas facturas disparadas. Y además entran toda una serie de costes políticos que mencionaba don Luis del Rivero como son todos esos peajes medioambientales. Realmente podríamos quemar gas mucho más barato, pero tenemos que pagar por, por ejemplo, la emisión de CO2. ¿Por qué? Pues porque se ha decidido así en Europa, que los países que quemen gas o carbón o petróleo tienen que pagar una cantidad adicional, una especie de impuesto simplemente por quemar hidrocarburos, lo cual encarece todavía más la factura. Con lo cual, pues nos encontramos con dos problemas curiosamente complementarios. Hay momentos del día donde resulta que sobra energía, porque en un momento determinado puede hacer sol, el viento, hay mucha agua, y entonces podemos producir todo lo que queramos. Pero sin embargo, esa energía que se produce, si no se está consumiendo, pues no se puede producir a menos que la almacenes. Y ahora entraremos en eso. Ese es un problema. Y el segundo de los problemas es que hay momentos donde con las energías limpias y renovables no tienes suficiente y tienes que empezar a quemar gas y con la religión climática que se ha establecido, eso resulta que es inmensamente caro. Vamos con el primero de los problemas, porque me llamó usted la atención una vez, a raíz de una intervención mía en radio, en la que dije que el problema es que, claro, la energía, pues no hay capacidad suficiente de baterías para almacenar cuando hay exceso de producción. Y me dijo usted, me puso un WhatsApp, ¿cómo que no hay capacidad de batería? Claro que podría haberla. Lo que pasa es que esa capacidad de batería no se está utilizando, pero se podría utilizar, que es lo que se llaman presas reversibles. Vamos a ver el tercero de los gráficos que hemos preparado y donde se ilustra el concepto. Imaginen ustedes que tenemos dos pantanos, uno aguas abajo y otro aguas arriba. Con el pantano de aguas arriba podemos generar electricidad, también podríamos generar electricidad con el pantano de aguas abajo. Imaginen que en un momento determinado hay exceso de energía en la red. Bueno, pues el agua de abajo se podría bombear hacia arriba con ese exceso de energía para tenerla en reserva para cuando haga falta generar más energía de carácter hidroeléctrico volver a tirarla desde arriba y volver a generar energía. Eso es una manera bastante natural y completamente limpia de tener una batería eléctrica enorme con la que ir recargando en los momentos donde tengas exceso de energía pues la energía disponible en el sistema. ¿Esto se utiliza en España y cuánto se utiliza? Mire, yo me gustaría en este tema yo creo que conviene comenzar desde el principio. En España la energía va indisolublemente unida al agua que tiene España. Si nosotros nos venimos a los años de los 30 los años 30 y los años 40 el principio que regía no solo en España sino en todos los países es el de soberanía energética. ¿Cuál era la soberanía energética en España? Pues producir con huya el carbón español con centrales térmicas y lo que se llamaba entonces la huya blanca con los saltos hidráulicos que se hicieron entonces no había ninguna necesidad de acumular energía eran dos sistemas que se adaptaban totalmente el consumo la producción con el consumo. Más adelante cuando a partir de los años 60 había ya un desarrollo tanto en Europa como en España iba a haber un consumo importante de energía empezaron a surgir dos posibles formas de producir energía una con el gas me refiero a la energía eléctrica básicamente una con el gas y la otra con centrales nucleares. Las centrales nucleares pronto sufrieron un ataque importante por de donde viniera vamos a referir no solo a su a su esquemita de nuclear no gracias que consiguieron movilizar a la opinión pública en contra de estas centrales que producían una energía barata pero que también ya no tenía el sistema de que se adaptaba totalmente a la producción porque una central nuclear no se puede parar o sea solo se puede parar de una forma programada y por lo tanto por las noches se estaba produciendo más energía de la que se consumía y de ahí viene el segundo paso de la colaboración del agua de España a la energía que es se preparan se hacen se realizan la primera generación de centrales reversibles de España todas cercanas a una central nuclear para absorber por la noche esos picos de energía sobrante la más conocida pues es Aguayo para Garoña cofrentes o sea la muela el salto de la muela para para cofrentes de forma que por la noche están bombeando en el caso de tanto en los dos a una balsa superior que se ha construido y cuando ya no se está produciendo ese exceso de energía se turbina ese agua y se absorbe tal luego por lo tanto es un sistema limpio es un sistema barato por lo tanto debería utilizarse de manera generalizada bueno de hecho de hecho en España hay 3.600 megavatios de potencia instalada en centrales de este tipo no es que no es que no se utilice yo digo que es la primera vez que se utiliza tal después ahora nos encontramos en unos momentos en los cuales se han desarrollado las energías renovables y las energías renovables les pasa lo mismo que la energía nuclear pero al contrario solo producen 2.000 o 2.500 horas de funcionamiento y por lo tanto se necesita un apoyo y ese apoyo le podemos dar de dos maneras o le damos con ciclos combinados o se lo damos con centrales reversibles nuevas si se lo damos con ciclos combinados pues con la tarifa marginal es matador para el usuario español es muy bueno para los señores que nos venden gas que antes siempre debían ser Argelia ahora puede ser Estados Unidos y Rusia o quien sea pero sobre todo es muy malo para el españolito de pie por lo tanto eso conviene dárselo con centrales reversibles que se tienen que hacer más si vamos al PENIEC vemos que se hace una duplicidad se multiplica por dos la potencia que se piensa tener instalada para el año 30 pero eso es totalmente insuficiente porque con las orientaciones que tenemos en este momento si usted un domingo ventoso hoy por ejemplo con un poco más de viento pasea por España verá que parte de los molinos parados porque se está produciendo más energía de la que se está consumiendo todavía sin instalar con lo cual se paran los molinos para que dejen de producir energía se paran parcialmente los molinos para que la energía se tiene que adaptar a la que se consume entonces hoy hoy no dentro de no en el año 30 cuando se prevé el final del PENIEC pues ya tenemos molinos parados no todos una parte de ellos también entonces nosotros tenemos que ir a combatir ese tema y como y el principio fundamental es siempre el mismo es la soberanía energética entonces nosotros tenemos cuatro fuentes soberanas de energía el agua el aire el sol y la nuclear porque tenemos uranio tanto en en Jaén como como en Salamanca entonces nosotros lo que tenemos que hacer que da la casualidad que con el criterio racional es lo que tiene que hacer cualquier país con el criterio de la religión climática resulta que esos cuatro esos cuatro fuentes no emiten CO2 bueno pues en este caso la razón y la religión van de la mano los que quieran hacerlo por la religión que lo hagan por la religión los que quieran hacerlo por la razón háganlo por la razón pero hágase porque si no sin embargo vemos que los mismos que nos dicen que es que no se puede quemar gas o no se puede quemar carbón porque emite CO2 se oponen por otro lado a la energía nuclear que tampoco emite CO2 dices por el amor del cielo aquí que es lo que se pretende que dependamos energéticamente del exterior por supuesto por supuesto que eso es lo que se ha pretendido durante un cierto tiempo en el nuclear no gracias luego se ha llegado a que recientemente se haya cambiado el tema de la de la ha pasado a ser energía limpia por así decir la nuclear porque no emite CO2 entonces por lo tanto eso y además al mismo tiempo se estaba fomentando la la producción de gas que emite la mitad que una central de carbón pero emite emite de 400 gramos cuando una central nuclear con toda su preparación con todos sus desde la construcción y tal emite como 12 gramos o sea prácticamente nada entonces es evidente que lo que un país debe de tener son los los principios que vienen bien a ese país que son la soberanía energética y que en ese caso en el caso de España lo primero que hay que hacer es derogar la ley de mayo del 2021 de la ley del cambio climático y transición energética que impide que impide que se exploren y que se exploten yacimientos españoles de gas por fracking o de petróleo o de uranio o de uranio pero es que España en Subijana en Álava pues por fracking existen unas reservas de 1300 bcm España consume unos 36 bcm pues ya se ve que podríamos tener gas pero sobre todo lo que España tiene es un aporte de agua lo suficiente y una diferencia de cotas y unos embalses realizados que te permiten tener lo que podríamos considerar como yacimientos de gas ¿por qué? porque nosotros si nosotros mediante placas solares sobre o no sobre los embalses estamos produciendo estamos bombeando agua en cualquier momento y suponiéndolo como uno de los costes de un yacimiento de gas cuando vamos a necesitar apretar el botón de poner un ciclo combinado en marcha lo podemos sustituir por una turbinación de eso que hemos subido y es como si hubiéramos como si hubiéramos unos yacimientos de gas eso no lo tiene ningún país de Europa y nosotros si lo tenemos lo tenemos que explotar ¿por qué? porque nosotros si explotáramos eso mejoraríamos nuestra balanza de pagos de una manera sustancial y al mismo tiempo eso nos permitiría mejorar las cuentas de España eliminar eliminar deuda e ir a tener unas piezas a tener unas cuentas estatales racionales pero al mismo tiempo que eso el tema de las de tener hechos 56.000 hectómetros cúbicos de embalse que ten en cuenta que al finalizar la república se tenían 4.000 desde desde los fenicios hasta la república 4.000 y en 1975 y sus colas de los que estaban haciéndose que terminaron de hacerse en 82 o 83 tenemos 56.000 entonces esos 56.000 hectómetros que en la cola del tajo y en la cola del duero lamen uno detrás de odoro eso nos permite poder crear centrales reversibles perfectamente eso sí además les vendería muy bien a las empresas hidroeléctricas porque sus concesiones eléctricas a lo mejor le faltan 20 años por vencer y tal y podrían renovar esas 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 concesiones pero sobre todo el español España se liberaría de la factura exterior del gas por supuesto también tiene que derogarse la ley de mayo del 2021 para poder explotar el gas porque a nosotros como lo que nos interesa es la soberanía energética si el gas es nuestro claro que el gas es buenísimo si eres ruso el gas es buenísimo si eres estadounidense el gas es buenísimo si eres español y no te permiten explotar tu gas el gas es malo si te lo permiten no y porque además en el mundo energético estamos acostumbrados a considerar solo la electricidad el mundo energético tiene tres bloques la electricidad la movilidad y el calor para los productos industriales si encima queremos aumentar la parte eléctrica tomando parte de la movilidad con coches eléctricos etcétera pues es evidente que tenemos que potenciar mucho nuestro parque pero nuestro parque tiene que ser con una potencia nuestra y nosotros tenemos la suerte la suerte de que tenemos agua viento agua con sus diferencias de cotas viento sol y uranio para poder tener centrales nucleares para poder tener una una economía una energía muy barata y necesitamos hacer tres cosas primero a como con en Europa con la ayuda de otros o solos primero eliminar los derechos de emisión de CO2 segundo acabar con la tarifa los precios marginales tercero esto ya España eliminar derogar la ley de mayo del 2021 que solo un grupo votó en contra que solo un grupo votó en contra Vox pero bueno o sea yo no quiero que decir Vox porque lo van a decir este pero solo un grupo votó en contra y con esas tres cosas coyunturales habremos mejorado de una forma real muy potente la vida de los españoles como ahora yo le voy a decir pero eso es una acción fulminante para eso para luego tenemos que hacer un plan de dos o tres legislaturas en el cual se tiene que pasar a que eso sea realmente estable y en esa cosa estable tenemos que hacer primero revertir el cierre de las centrales nucleares que está previsto para el año 35 la central de los grupos que hay actualmente el cierre de los grupos que hay actualmente en marcha segundo en ese sitio donde la gente ya sabe y quiere la energía nuclear adicionar un grupo más de mil megas cada uno es decir tener cinco mil megas de potencia más del grupo nuclear ¿cuándo? No tenemos la goza don Luis porque nos estamos quedando sin tiempo desafortunadamente corre el tiempo a una velocidad tremenda en la televisión le emplazo otro día para hablar de primero planes a futuro y segundo ¿qué podemos hacer con el agua en España? porque también nos da para otra discusión enormemente larga perfecto pero yo solamente del agua en España le voy a decir una cosa dos cositas España pasa a Portugal por encima del tratado internacional de la albufeira que rige lo que tiene que pasar la misma cantidad que emplea en todos los regadíos de España o sea un momento un momento estamos obligados a pasar a Portugal una cierta cantidad de agua bueno pues le estamos pasando a Portugal por encima de eso que estamos obligados tanta agua como empleamos en todos los regadíos en España pues está estupendo pues le emplazo a un programa siguiente para poder hablar del tema con una segunda parte que al mismo tiempo del Mediterráneo estamos tirando lo mismo que estamos pasando además a Portugal lo que quiere decir que estamos tirando o pasando a Portugal o vertiendo al Mediterráneo el doble del agua que empleamos en todos los regadíos de España y eso supondría la soberanía alimentaria de España y una mejora de 30.000 millones de euros en la balanza de pagos bueno pues ya ven ustedes como está el panorama y esto da para mucho así que lo dicho emplazo al señor del Rivero abusando de su confianza a otro programa para poder hablar de estas cuestiones hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a la última entrevista del día con un historiador al que muchos de ustedes conocen en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Bueno, las arrugas superficiales la flacidez o el descoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox que es mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es y tengo con nosotros pues alguien que es politólogo que es él dice que no le gusta que le llame un historiador sino divulgador histórico y que además pues es un buen amigo y un admirado escritor don Javier Santa Marta ¿qué tal está usted? don Luis muy buenas no, un historiador uno no ha hecho la licenciatura y el grado que tiene en fin y luego empieza uno a decirle que a los historiadores echarme ahí diciendo que si estoy intentando usurpar su puesto cuando lo que hago precisamente es divulgar su trabajo bueno tengo aquí conmigo un libro eso no estaba en mi libro de historia de la primera república que es el último que ha sacado don Javier Santa Marta y en el que don Javier usted pues analiza con ese tono de divulgación lo que es una etapa histórica pues ciertamente apasionante y yo diría que también un poquito deprimente que es esa primera república que al final termina en un auténtico caos bueno es un caos pero también al final del caos se aprende porque tal vez curiosamente por todo lo que supuso ese sexenio revolucionario democrático que le llaman con la regencia tras haber echado a Isabel de Borbón esos dos años que luego pasan al reino de Amadeo que ese sí que vamos yo que no sé qué es más caos porque la verdad es una situación absurda a lo que llega a esa primera república que además está dividida en dos en una federal y en otra unitaria pues luego de ahí va a salir el reino de Alfonso XII esa restauración que está organizando Cánovas de una manera en que yo creo que la pena fue que Alfonso XII muriera tan joven además por eso se iba a las urdes se metía el tema se cogía unas enfermedades que se metía por delante y yo creo que hubiera sido ya un rey muy actual muy moderno muy entendido la manera es eso con un parlamento un sistema representativo casi parlamentario pero bueno falleció eso muy joven tuvo que haber la regencia ya no es lo mismo el rey Alfonso XIII pues se convierte en rey vamos sin nada nacido como el que dice y luego Alfonso XIII pues fue algo diferente porque no tuvo además la preparación que había tenido Alfonso XII y todo eso vino como consecuencia del exilio y del tiempo y de los años de la república con lo cual a veces hasta los fracasos y los caos pues se puede sacar algo interesante de ellos los españoles vamos de fracaso en fracaso hacia la victoria pero el siglo XIX es apasionante es muy desconocido porque es muy complejo pero el siglo XIX en general en todo el mundo ocurren cantidad de cambios es un momento dado de guerra de situaciones lo que está pasando en América en toda Europa en Francia en Alemania Alemania e Italia es cuando se hacen la unificación Francia no sabe lo que hacer o sea Francia la segunda república de pronto el presidente de la república da un golpe de estudio y se convierte en imperio o sea que los franceses también van en lo suyo lo que está pasando en China o en el extremo oriente o sea el siglo XIX muchas veces se habla de él pero también es el gran desconocido y la primera república a mí me ha sorprendido sobre todo que tanto republicanismo que se dice que hay en este país ha pasado efectivamente la efeméride del 11 de febrero cuando se cumplía siglo y medio 150 años siempre las cifras redondas son importantes sin pena ni gloria eso sí llega el 14 de abril y aquí todo el mundo salta por delante con lo cual me da a mí que no hay republicanos en España hay secundorepublicanos hay gente que añora la segunda república y quiere ganar una guerra civil pues 70 años después porque no me lo explico bueno antiguamente en la izquierda había alguna gente sensata como Julio Anguita que decía que él era republicano pero que no de la segunda república yo quiero ser de la tercera yo no quiero estar ahí en el pasado lo tenía muy claro el pasado español es algo a lo que ha dedicado usted sus esfuerzos de divulgación histórica y bueno ha tenido usted algunos exitazos impresionantes por ejemplo ha tenido un éxito yo creo fue el primero ¿no? siempre tuvimos héroes siempre tuvimos héroes sí la verdad es que empezó a funcionar desde el primer momento muy rápido creo que va por unas cinco ediciones y es un libro ya que se ha convertido en un libro de fondo y desde donde además han salido personajes que las han hecho más populares por ejemplo como Alonso de Salazar el inquisidor que acaba con los procesos de las brujas que incluso ahora pues el Vigarroca le ha dedicado a una novela y tal pero cuando sale esa novela conocíamos dos por cierto usted era uno de los que conocía Alonso de Salazar porque es verdad que siempre lo ha reivindicado pero lo reivindicábamos tres gatos o sea Fidel Pagé es el inventor de la estesa epidural al cual además gracias a este a ser conocido y además justo en este año en el 23 hacía el centenario de su muerte pues mira por fin hemos logrado que tenga también una avenida en Madrid en la capital muy cerquita del hospital militar el Gómezulla donde estuvo él también trabajando bueno pues se ha logrado entonces con lo cual para mí el de héroes le tengo un camino especial por eso porque han salido ahí muchos personajes a la palestra como la expedición Balmix que ahora ya todo el mundo la conoce pero bueno que también hace unos años estaba a un par de novelas que había pero eran personajes que estaban ahí desgraciadamente y muy olvidados siempre tuvimos héroes y siempre tuvimos heroínas siempre estuvieron ellas fue el segundo libro de divulgación histórica que sacó don Javier Santa Marta en el que repasa figuras pero estas femeninas de nuestra historia muchas de ellas desconocidas muchas de ellas impresionantes muchas de ellas importantísimas la verdad es que tenemos una historia donde las mujeres han jugado un papel enorme a mí me hace mucha gracia escuchar a algunos que parece que se creen que el mundo ha nacido con ellos o sea puestos a hablar de feminismo ¿qué quiere usted que le diga Isabel la Católica? sería un referente en cualquier sitio hay mucho referente porque además también el aspecto femenino en España es fundamental es muy diferente al mundo anglosajón al mundo protestante de hecho siempre pongo el mismo ejemplo pero es que es muy significativo la mujer en España se case o no se case ella guarda sus apellidos eso no es habitual lo vemos en todas las películas hay mucho darte lecciones de una cosa y de otra pero resulta que no la mujer se sigue manteniendo porque en fin en el fondo hay un matriarcado y una realidad también que yo creo que viene pues por aspectos que nos vienen atávicos somos el país más mariano de Europa es curioso la devoción a la Virgen a la Madre es algo muy fundamental que incluso hasta es muy mediterráneo pasa en Italia esas cosas que son los anglosajones se descojonan de la mamma y tal es que la madre es un pilar fundamental en la sociedad y en la española básicamente y claro por eso luego van a surgir personajes tan importantes porque además el hecho de que las reinas aquí reinaban era algo normal es de donde nos viene siempre de eso que nos da siempre lecciones de ilustración como Francia los que vienen con la ley sálica de que las mujeres no pueden ni reinar aquí reinó Urraca Berenguela aquí tenemos ejemplos como María de Molina tres veces reina y es verdad que tampoco podemos hacer presentismo la mujer pues claro que era difícil que fueran las batallas y tenía sobre todo un aspecto de legitimación que venía dado de su condición también de ser madre pero también algunas mujeres fueron a las batallas y lucharon y se enfrentaron y los descubrimientos en América y en el Pacífico ahí había muchas mujeres además hay una tradición además incluso España fue de los primeros cuando se incorporó plenamente la mujer en las fuerzas armadas actuales era de los muy poquísimos ejércitos en que la mujer entraba en combate y las mujeres estaban entrando bueno ahí está también Doña Rodríguez que estaba en la batalla de una calle la primera soldado que murió en misión en combate mujeres que estuvieron luchando en la batalla de Nayaf en Afganistán todo eso está reconocido pero ahí estaba también María la Bailadora en Lepanto ahí estaban también mujeres que estuvieron luchando junto con Cortés en el paso de la noche triste tenemos todas las bravas que lucharon en la francesada que incluso el cuerpo diplomático extranjero diciendo bueno y estas mujeres que tienen porque eso no estaba ocurriendo en ninguna parte del mundo ese enfrentamiento que incluso refleja Goya Goya además en el desastre de la guerra se ve a muchísimas mujeres las pintas muchísimas una incluso con una pica una lanza cargándose un francés y con un niño en brazos porque no dejaba de ser madre entonces aquí tenemos Ana María de Soto la primera infante de Marina en el siglo XVIII también una tradición que cuando más se descubrían que eran mujeres a lo mejor se las licenciaba pero con honores y se les daba títulos de teniente de capitán de alférez un kiosco o sea nada que ver con esos aspectos que en otro mundo bueno vamos hubieran tenido esa historia es que siento que era en el topicazo pero es verdad si otros países hubieran tenido nuestra historia vamos estaríamos de series de películas de novelas hasta arriba tengo curiosidad Javier ¿cuál se ha vendido mejor de sus libros? ¿siempre tuvimos héroes o fake news del imperio español? que la verdad es que tiene una portada pues realmente bien conseguida está muy trabajada yo tenía la idea porque está basada en un grabado real original del duque de Alba en donde se ve comiendo niños ese famoso tópico del duque de Alba comiéndose niños es el momento dado que aparecen las hojas volanderas la imprenta es una gran herramienta para hacer leyenda negra para luchar contra España el propio Lutero las utiliza y en donde hay un libro muy interesante de Melquía de Espíritu que se llama La guerra de papel en donde recoge todos esos dibujos esos grabados con los cuales la gente veía las atrocidades que hacíamos y una de ellas se ve al duque de Alba comiendo niños y entonces yo quise decir a ver cómo podemos utilizarlo y la verdad que el diseñador hizo un trabajo muy bueno con el duque de Alba y mirando eso las news estaba de moda eso de las fake news y con eso unos tostoncitos de niños una cabeza de indio que menos una carabela llena de sangre los topicazos que incluso puse el nombre a posta de fake news para un poco reírme de esas de esas patrañas y bulos negro legendarios como luego lo subtítulo que venían claro del mundo anglosajón del mundo protestante del mundo holandés y la verdad que ha sido el libro que más se ha vendido va por seis ediciones audiolibro ha ido a funcionar incluso con edición de bolsillo y está funcionando muy bien pero porque también logré reírme de todo eso poner ese espejo grotesco del callejón del gato y entonces eso le ha gustado a la gente entonces ha llegado un público que a lo mejor otro tipo de ensayo a lo mejor y eso es lo bueno también porque hay que intentar eso llegar o sea no solamente tener razón bueno está muy bien o dar lo de dato mata relato pero hay que ponerlo de una manera en que la gente nos aburra y además que ese tipo de obra que usted hace invita a la gente a posteriormente ir a más la interesa la interesa en los temas y a raíz de ahí puede ya profundizar todo lo que quiera en obras más sesudas con más datos con más ensayo he dicho a don Javier que se ha reído mucho yo me reía mucho ayer viendo a don Javier desesperarse en Twitter porque pone un mensaje en Twitter don Javier diciendo desde el siglo XIV no hay una coronación de un rey en Castilla porque en Castilla al rey le proclaman las cortes por eso la legitimación del rey no es divina sino mediante un pacto con el pueblo siglo XIV entonces le veo esta mañana que pone otro tuit desesperado diciendo me están acusando de blanquear el franquismo por este tuit en el que hablo del siglo XIV ya lleva dos millones de impresiones y está diciendo bueno yo digo pero 1379 no sé o sea Juan I que estáis hablando ah con esto además estás diciendo indicando esta monarquía que nos ha impuesto Franco no sé yo estoy hablando de la cuestión procedimental porque era el día de la coronación y mira esto que viene pues aquí pues no se hace en Aragón es verdad que también creo que la última fue con Fernando I eran todos de Trastámaras también en 1414 en Navarra se seguía haciendo porque además Navarra tenía mucha influencia una influencia doble también del reino franco vamos y de la época también incluso en donde se elevaban en los escudos pero en fin era como una curiosidad casi procedimental y yo digo ¿qué tiene que ver Franco con esto? pero es que la gente se tomó tan en serio y era una cosa tremenda y hablándome de y además uno de los redactores de red.es esta la de Pablo Iglesias diciéndome ¿cómo que no hubo coronación? hubo coronación con Juan Carlos I y yo digo que no hubo ninguna coronación además ya le dije y dice bueno le invito a usted a una comida y a toda la redacción se me sale una foto y me saca una foto del teleum de la misa de Espíritu Santo del día 27 y yo digo pues ahí no hay ni corona lo impuso Franco bueno pues Franco chupito pero si esto mi trino va de una curiosidad procedimental es agotadora a veces bueno les recuerdo los nombres de esos cuatro libros excelentes todos ellos de don Javier Santa Marta de como él dice divulgación histórica yo creo que es historia interesante siempre tuvimos héroes siempre estuvieron ellas fake news del imperio español y el más reciente eso no estaba en mi libro de historia de la primera república no les recomiendo que se compren uno de ellos les recomiendo que se compren todos porque todos ellos son realmente magníficos y no lo digo por decir ni porque don Javier Santa Marta sea mi amigo que también lo es pero vamos si fuera mi amigo y los libros fueran un peñazo tengan ustedes por seguro que ni le había entrevistado ni los recomendaría son una maravilla porque sabe de lo que habla se documenta y encima es que escribe muy bien ¿qué le vamos a hacer? Ah, está don Luis pues muchísimas gracias ¿qué le voy a decir? ya digo todos los libros van con una bibliografía para que alguien quiere saber más sobre un periodo de la historia sobre el siglo XVIII sobre este personaje este otro pues ahí lo tiene ahí tienen libros ensayos lo hay pero sobre todo es eso despertar como bien ha dicho la curiosidad que eso es lo más importante y no aburrir que eso también es casi casi tan importante como lo primero y eso es lo más difícil el no aburrir pues don Javier muchísimas gracias por habernos acompañado es un honor además estar aquí con ustedes en este primer programa y muchísimas gracias a todos ustedes por haber acompañado pues a esta humilde casa durante estas dos horas esperamos haberles entretenido y por supuesto volveremos el próximo domingo con más tertulia política para analizar la actualidad de la semana con otra entrevista política con otra entrevista cultural y con unas cosas y otras pues esperamos tenerles entretenidos y además pues informarles un abrazo muy fuerte a todos ustedes y gracias por estar ahí y gracias por ver el video